Meditación para el segundo chakra. Yo soy emoción. Yo soy creatividad. Yo soy segundo chakra. Llevo mis manos cuatro dedos debajo del ombligo y comienzo a respirar. Inspiro y siento como se expande mi vientre con cada inspiración. Tal y como lo hacía cuando era bebé y recibía el calor de la vida. Inspiro y recibo emociones. Todas fluyen. Inspiro y agradezco mi sexualidad. Inspiro y agradezco mis sentimientos. Mi placer, mi plenitud. Inspiro y agradezco mi salud y bienestar físico. Conecto con la energía de mis órganos sexuales. Conecto con la vida, con la energía creadora. Y siento su fuego inspirador. Dejo fluir todas mis emociones y mis apegos materiales, terrenales, que se desvanecen. Y desvanecen las carencias y los excesos que he podido alojar en mi mente. Inspiro y desaparecen las necesidades compulsivas de comida o de otras adicciones en las que me he cobijado. Puedo sentir en mi paladar el gusto, el placer de comer, el placer de la sexualidad y la abundancia que invaden mi cuerpo y mi ser. Acepto todas mis limitaciones porque ellas me construyen. Soy agua. Soy manantial. Soy gota. Soy cascada. Soy río que fluye. Soy mar con sus memorias ancestrales en cada célula de mi ser. Soy flexible. Y me doy mi espacio y mi tiempo. Aquí y ahora. En este momento. Inspirando y expirando. Soy estado energético que fluye. Agradezco el buen funcionamiento de mis riñones que depuran mis inseguridades y mis miedos. Agradezco y bendigo mi aparato reproductor. Agradezco y bendigo mi sistema linfático. Agradezco y bendigo mi vejiga, mi pelvis y mis lumbares. Todos fluyen flexibles en armonía con mi vida. Yo soy reproducción. Yo soy sexualidad. Yo soy creación. Yo soy emoción. En este momento me permito sentir, construir y crear con mi voz bienestar. Impregnándome de la belleza de mi chakra Svadhisthana. Svadhisthana. Recibo en mis manos la flor de loto de seis pétalos. La observo. Instauro su energía visualizando el color rojo-anaranjado y recorro mentalmente todo mi cuerpo, impregnándolo con su luz. Yo creo la base energética de mi voz sosteniendo el instrumento perfecto que es mi cuerpo físico, mental y energético. Yo soy segundo chakra. Yo soy segundo chakra. Saranjado. Gracias.